Dijiste sí y la tierra estalló de alegría, dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación. Estamos en el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra buena madre y por tal motivo el homenaje lo vamos a hacer diariamente con el Santo Rosario. Hoy celebramos los misterios bozosos. El primer misterio es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la anunciación del Señor. El ángel le pide a la Virgen que sea la madre del Señor. La Virgen sin pensarlo dice sí, dice sí porque la Virgen se entrega, se entrega plenamente. Nuestra madre es un ejemplo a seguir. Nosotros constantemente tenemos que decirle sí a Jesús. Tenemos que conocerle, tenemos que seguirle. Jesús es nuestro ejemplo. A través de María llegamos a Jesús. Así que no dejemos ningún día de encomendarnos a la Virgen y con mayor razón a María. Digamos todos, sí, queremos continuar siendo católicos. Queremos continuar amando a Jesús, a María y como maristas, seguidores de Champañá, pedimos la intercesión de Marcelino ante nuestra buena madre. Porque María, como decía Marcelino, es nuestro recurso ordinario.